La información de la selección mexicana es presentada por Comex. Más Navidad, más pintura con regalón navideño. Hola Víctor, auditorio de Espectro FM. A unas cuantas horas del tercer y último partido de la selección mexicana de fútbol en la fase de grupos de Qatar dos mil veintidós. El mediocampista Andrés Guardado atajó de viva voz la polémica que se inició en redes sociales. Y que el boxeador Saúl Canelo Álvarez viralizó a través de una serie de mensajes amenazantes e incluso violentos en contra del astro argentino Lionel Messi por haber dejado en el piso del vestidor la playera que intercambió con el propio Guardado al término del partido entre ambos equipos, interpretándose como una ofensa de su parte. Escuchamos Andrés Guardado en entrevista para el canal argentino TIC Sports. Yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como con mi hijo y ser la persona que es Leo, ¿no? Desgraciadamente a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado, ¿no? Pero para mí realmente me parece una tontería. Y este martes, día de conferencia de prensa previo a los partidos de mañana y le tocó el turno al entrenador de Arabia Saudita, el francés Herbé Renard, quien adelantó que el partido ante México de este miércoles no será apto para cardíacos, por lo que las emociones estarán garantizadas por al menos 90 minutos. Es la voz de Herbé Renard. México no ha anotado, pero tiene muy buenos jugadores. Estaremos muy atentos a eso y pienso que mañana habrá mucho suspenso en el estadio y las personas propensas a un ataque cardíaco deberán cuidarse, aseguró Renard. Y pasamos al campamento argentino, donde también fue momento de comparecencia ante los medios de comunicación para el entrenador del albiceleste, Lionel Scaloni, quien comentó que la cara de la selección argentina será sin especulaciones y conscientes de que existe la posibilidad de quedar eliminados, por lo que no puede haber exceso de confianza ante un rival como Polonia, el cual no ha recibido gol en lo que va del Mundial. Escuchamos a Lionel Scaloni. Empezaremos el partido de la manera que jugamos o que venimos jugando y después, el transcurso del partido, veremos qué decisión tendremos que tomar. En cuanto al partido por arriba, Polonia no solo tiene jugadores que juegan o que son fuertes de arriba, sino que también tiene muy buenos futbolistas rápidos, técnicos y habrá que tomar recaudos sobre ello. Hasta aquí, las breves mundialistas. El partido de la mañana, en donde pues el tri se juega algo más que una clasificación, se juega, pues podríamos decir que buena parte de su historia en la reputación que ha logrado mantener en los últimos siete campeonatos del mundo. Entonces, sí, es un partido en el que juega bastante la selección mexicana. Y hoy, como comentábamos, conferencia de prensa con el Tata Martino y esto fue lo que lo que dijo respecto a lo que se ha comentado mucho de la falta de ataque y la falta de goles por parte del equipo mexicano. Escuchamos al Tata Martino. Gracias, traemos problemas con el audio del Tata Martino, si nos quieres platicar, mi querido. Básicamente, lo que comentaba es que incluso él pasé a la referencia de hace unos mundiales cuando él le tocó dirigir a Paraguay, que plasificó hasta los cuartos de final con solo dos goles anotados, ¿no? Entonces, que bueno, que no necesariamente la falta de gol por parte de los centros delanteros tendría que ser un problema, sino más bien el no generar las oportunidades, ¿no? Listo, querido Marci, si te parece, escuchamos lo que dices que dijo el Tata Martino. Adelante. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar la posibilidad que nos brinda la Copa del Mundo de llegar al tercer partido con vida, sabiendo que si tenemos la posibilidad de ganar nuestro partido, los resultados de Polonia y Argentina lo podemos aprovechar. Nosotros lo único que necesitamos es darle respuesta a todo el pueblo mexicano. Quedar eliminado es una frustración grandísima, ni hablar. No me parece que tengamos que buscar, o sea, ser tan pesimistas en la falta de gol porque en cualquier momento, si nosotros seguimos sosteniendo o si encontramos de nuevo esta idea de crearnos situaciones de gol, los podemos empezar a hacer. Bueno, ahí lo que comentaba el Tata Martino y, bueno, un poco adelantando lo que pasará mañana, ya se comenta lo que será el once titular, básicamente es el mismo del primer partido contra Polonia, solo con un cambio, sería Arbelín Pineda por Héctor Herrera y esto, bueno, pues sería con la intención de darle más piernas, ¿no?, al equipo mexicano, es un partido que se espera bastante movido porque, bueno, pues los árabes se sabe que tienen velocidad, entonces un poco en ese sentido para tener más fortaleza y más aguante físico para todo el partido, ¿no?, un poco es la apuesta. Héctor Herrera hemos visto que le cuesta ya completar los partidos, entonces desde el inicio va Arbelín Pineda y sería básicamente el cantamiento con Nemo Ochoa en la portería, César Montes y Héctor Moreno de centrales, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez de laterales, Edson Álvarez, Luis Chávez, Arbelín Pineda en el centro del campo, con Alexis Vega, Irving Luzano y Henry Martin al frente del ataque mexicano y sigue la polémica que, pues, Nesmoni no, todavía parece que no, no está contemplado para entrar, a mí me parece que mañana verá acción, también dependerá mucho de las circunstancias del partido, pero, bueno, se habló mucho de que si iba o que no iba y, pues, hasta el momento no lo ha utilizado ni un solo minuto, Víctor. Sí, algo contradictorio lo que le pasa al Tata Martino con Fulmes Mori, tanto que apresuró su nacionalización, tanto que le pidió a Tigres de Guarraiaos que lo cuidara, a Javier Aguirre, a Miguel Herrera, al otro entrenador que relevó a Javier Aguirre, que lo cuidaran, era su apuesta y no lo ha jugado ni un solo minuto, lo cual nos parece. Ese es el tema del tema absurdo con las decisiones del Tata Martino, pero, pues, esperemos que mañana México salga como nunca y que tenga un resultado espectacular, querido Omar. Sí, el cuatro es el número mágico, ¿no? Esa es la diferencia de cuatro goles, es el único marcador en el que México no depende de nada más, o sea, es el marcador que en el que México controla su destino, es decir, ganar 4-0 por cuatro goles de diferencia, en ese escenario no importa lo que hagan en el otro partido, Polonia y Argentina, y de ahí, pues, pueden darse ahí sí ya muchas combinaciones, ¿no? Y lo que más le favorecería a México es que ganara Polonia para que con cualquier resultado que gane pudiera avanzar, pero de ahí, pues, mil y un combinaciones, pero el 4-0, o la diferencia de cuatro goles mañana contra Gabriela, independientemente de lo que hagan polacos y argentinos, le daría el pase a México a la siguiente ronda. Esperemos que así sea. Te mando un fuerte abrazo, Omar, nos escuchamos el día de mañana. Igualmente, Víctor, creo que estés muy bien. Y además, diría, el partido México-Arabia Saudita, que se jugará a la una de la tarde, el tiempo de la Ciudad de México. Bueno, hay otro partido que es el Argentina contra Polonia, y más temprano, a las nueve de la mañana, también, tiempo del centro de México, se juega también la vida Australia y Dinamarca. Túnez se enfrenta al campeón, al campeón del pasado, del pasado mundial Francia, y será un duelo muy, muy interesante también en este grupo México a la una de la tarde. La previa es de las doce del día en el Lusail Iconic Stadium. Ahí jugará México su partido definitorio ante Arabia Saudita. Son las siete de la noche con veintituitos. Hacemos una pausa aquí en el espectro mundialista. La información de la selección mexicana fue presentada por Comex. Más Navidad, más pintura con regalos.